¿Qué tal amigos de NaciónDeportiva.com? Bienvenidos una vez más a nuestra rifa semanal de las chaquetas de las Grandes Ligas. En esta semana, el ganador es... ¡Felicidades Anderson Rodríguez por la chaqueta de las Grandes Ligas en nuestra semana de premios! Para seguir participando y ser uno de nuestros ganadores pueden seguirnos en promo.naciondeportiva.com y ser uno de nuestros futuros ganadores.